Tiene tres hijos, su esposo también es de Arroyo Cabral. Se siente muy contenida por él, ya que desde un principio siempre la apoyó en su carrera. Hace 19 años que es parte de Cadena 3 en la FM Cadena Hit 91.9 con su programa Horario Corrido. Sigue charlando con nosotros Flavia de la Mayore después de nuestros auspiciantes. Bionutrients sigue creciendo y trabajando para fortalecer nuestra salud y cuidar nuestra belleza, tanto por dentro como por fuera. Detox, recupera la pureza y fluidez de tu cuerpo. Flevo, prevenir las arañitas y váresis de tus piernas. Cardio Plus, revitaliza tus arterias de manera natural. Nutrición celular exclusiva, conoce toda la línea de Bionutrients. Aprovecha los beneficios comprando online www.bionutrients.com.ar Productos desarrollados y respaldados por Laboratorios Limbar. Claudia Tosco, servicios inmobiliarios, atención profesional y personalizada, ventas, alquileres, administración, auditorías de la propiedad, tasaciones urbanas y en el interior provincial, asesoramiento legal, matrícula CPI 5301-3516-193187, Castelar 346, Alta Córdoba, Córdoba Capital. Si sos socio del Círculo, podés tramitar una ayuda económica en todo el territorio cordobés. Comunicate con la sede central o con tu delegado zonal. Círculo de Suboficiales, Policía de la Provincia de Córdoba, Santa Rosa 974, Presidencia Jorge Patueredia. Comimos muy bien. Espectacular. Pero vamos con el segundo plato, ¿le parece? Ah, el segundo plato. Sí, después hay postre también. Claro, claro, usted se merece. Cuando quieras, charlamos más seguido de la vida. Más seguido, listame. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Escuela de Gastronomía Safran, la número uno del interior del país. Muchísimas gracias a todos por estar. Brunito, espectacular. Albóndigas con puré. Albóndigas con puré. Tiene ahí, tiene semillitas. Qué genial. Están rellenas de queso y tiene una salsa que se llama salsa sueca, que es una salsa que es en base a mostaza, que hace las albóndigas especiales. Qué rico. Felicitaciones. Gracias. Buen provecho. La buen provecho. Bueno, qué rico. Está tan bueno que me da como comerlo. Un poema, un poema en los ojos. Fla, ¿cuándo o en qué momento decidió venirse a Córdoba desde tu localidad a estudiar? ¿Ya tenías definido que es chiquita? Sí, sí. Mi papá es locutor, ya está jubilado, trabajó 40 años en Radio Villa María. Bueno, pero viste que eso no necesariamente... Sí, sí, es relativo. Mis hermanas, Eliana es médica y Julieta es docente. A mí me tocó el ADN. Y desde siempre, desde siempre sentí que era por ahí. Era muy difícil torcer ese deseo. Sí, después le sumé a hacer periodismo y la licenciatura para enriquecerlo. Pero, bueno, fue un gran, gran, gran esfuerzo de mis viejos. Recuerdo momentos en que se hizo muy cuesta arriba pagar la facultad y tener a una persona viviendo en Córdoba. Mi mamá era docente, mi papá era locutor y hacían miles de otras cosas paralelas para que yo pudiese estar acá. Así que, bueno, qué decir de los viejos. Por eso y por todo, eternamente agradecido. Porque ellos hicieron posible que yo cumpliera un sueño. Más allá de estudiar una carrera. O sea, siempre amé la radio y darle forma a través de la universidad fue encauzar un sueño. ¿Fue tal vez alguna visita a la radio o escucharlo a tu padre a través del transmisor ese enamoramiento? Lo que pasa es que estuvo como un poco, me cuesta a veces creer, pero creo que el destino a veces se encarga de alinear los planetas. En mi pueblo estaba la publicidad. La publicidad es un lugar en donde pasaban tandas y canciones y los parlantes daban a la plaza. ¿Y dónde estaba eso? En la casa de mi abuela. Así que creo que desde ahí se empezó a gestar un poco eso. Mi papá después en Radio Villa María, en la radio de Cabral. Creo que todo estuvo ahí armado para que Flavia siguiera ese camino. ¿Y el viejo Chocho? ¿El padre? Perdón. Mi padre, Sergio. El padre, Sergio. El padre, Sergio. Sí, él es muy enamorado de sus hijas. Siempre es mi hija, tanto mi hija, tanto mi hija, tanto. ¿Había dejado usted muy seguido para allá? Cuando estaba estudiando, ¿el fin de semana o venían los viejos o iba a buscar las encomiendas con comida? No, me iba yo todos los fines de semana a Rayo Cabral y me traía mucho tupper. Mucho tupper. Mucho tupper porque... Gracias, mamá. Gracias. Mucho tupper. Te tocó tener que laburar para acá en Córdoba para poder aportar. Hay veces que es necesario, hay veces que no es necesario. Mis viejos siempre nos dieron eso. Nosotros hacemos como el sacrificio, pero ustedes dedíquense a eso y termínenla a tiempo. Entonces, como saber darle valor al tiempo. Vos tenés como esa espada de damocles ahí que te dice, dale, tenés que estudiar porque es tu responsabilidad. Era un poco la frase de cabecera de mi casa. Fla, antes de venirte para Córdoba a estudiar, estabas de novia y te viniste a estudiar. Sí, cuando me vine a estudiar, y después aparece el pelado. El pelado. Sebastián. Te conoces, pero es, digo, el pelado es de ahí, del mismo pueblo. Claro, sí, cabralense. El pelado dejó todo. Hay mucha gente. Fuerte, fuerte. Yo te digo que tengo una mochila, una mochila gigante. ¿Viste esa mochila gigante? Porque mucha gente hizo cosas en pos de que yo pudiera... No, no, la mochila que yo tengo. Gracias, pelado. Bueno, dejó todo. Él es profe de educación física y vino acá a la buena de Dios. Teníamos a Juan de un año. A buscar cole para la clase. A buscar cole, laburo, armarse una vida. Y, bueno, también acompañando... Yo ya estaba en la cadena 3 y... No, no, Carolina, me hiciste ver que tengo una deuda con el universo enorme. Pelado. Y padres. Nada. Creo que la próxima un diván. Un diván. Vamos a cambiar esto por un diván. Aunque la comia yo no te la negocio. No, no, no. Un diván con mesita. Un diván con mesita como para picotear algo. Pero, Flá, cuando estabas ya en los primeros años, ¿se dio alguna posibilidad de laburar en medios? O recién cuando terminaste, arrancaste y en dónde arrancaste. Sí, la facultad nos daba algunas pasantías en Canal 12. Estuve creo que 15 días en Canal 12 aproximadamente. Después yo termino la carrera, me voy a Villa María y ahí también pruebo laburar. Y en el 2005 presento un demo acá en Córdoba, en la cadena 3. Y presento otro demo en lo que era la FM Hit. Mirá las vueltas de la vida. No te puedo creer. En Radio Continental, en Buenos Aires. Fui y rendí un casting. Rendí casting acá en Córdoba. Y se dieron los dos. ¡No! Sí, se dio primero el de... En octubre. ¿Qué presión? Para decidir. Sí, pero no lo dudé. Porque... Bueno, primero que se da el de la cadena 3 primero. En octubre. Yo entro a la radio en octubre de 2005. Y en diciembre me llaman de Radio Continental en Buenos Aires. Y... Soy muy familiera. Y eso pesó más que lo otro. Tal cual. Así que no me arrepiento en absoluto de la decisión. A veces uno dice, ¿qué hubiese sido de la vida si... Hubiéramos aceptado su oferta de Buenos Aires. Son decisiones. Son decisiones. ¿Qué problema es ser familiera? El hilo rojo con mi mamá. Todavía mi mamá. 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 Qué hermoso. 43 años, Flavia. Mamá. Mamá. Pero... Sí, sí. Está bien. Está bien, Caro. Qué lindo. Ojalá que mis hijos cuando tengan 40 años me sigan llamando. Mamá. Ese que a veces ni lo escuchás. Mamá. Es como en una misma nota musical todo. Sí, sí, sí. Todos los hijos tenemos la misma nota musical. Y cuando nos respondemos, mamá, mamá, mamá. Sí, ahí voy. Sí, brindo por eso, por los más eternos. Siempre lo que te diga tu vieja va a ser casi que como los 10 mandamientos. Uno confía ciegamente. Creo que también lo entendemos de grande, ¿no? Sí. Porque de chico es, ay, mamá, no entendés nada. Ay, mamá, no entendés nada. Y vos decís, ah, mi vieja tenía razón. Entonces, de grande, vos decís, che, la voy a escuchar si me da un consejo. Sí, sí, la mimi es lo más. Fla, ¿qué arrancaste haciendo en cadena? Comencé, me llaman un viernes. ¿AM o FM? No, siempre FM. Siempre FM. Sí, me llamaron un viernes que el lunes empezaba a las 6 de la mañana con Sergio Zuliani. Con Sergio. Cuando él estaba haciendo el programa de la madrugada que se llama Está saliendo el sol. Hemos comido muy bien, pero yo no sé si usted es dulcera. Soy, vos a mí me das un, te voy a dar, por ejemplo, un salamito y un postre. Y yo el postre me tiro de cabeza. De cabeza. De cabeza. Como Maradona o Palermo cuando clasificamos en aquel viejo mundial. De cabeza. Ese soy yo frente a este postre. Frente a esto, gracias, gracias, Bruno. Cuéntenos. Tenemos una torta vasca, es una torta de queso. Un pastel que no es muy dulce, pero la verdad que es muy rico. Qué rico, gracias. Gracias, para mí un sabor nuevo, así que gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre con Bruno son cosas nuevas. Es maravilloso. Has ido mutando en los horarios. Sí. El más desafiante fue la trasnoche. Fue una experiencia fuerte en todo sentido. Hay muchas historias en la madrugada. Muchas historias. Así que agradezco haberlo podido hacer. Te da un baño de realidad aleccionador. Y el pelado estaba ahí. Acá te nos trapo. Estaba en mi casa con los chicos. Claro, por eso digo, bancando los trapos ahí. Y me acompaña, es un buen compañero de emociones, ¿no? El pelado es lo más. Creo que me llevé el mejorcito, pero tampoco, porque si no se va a agrandar. No, pelado no es tanto. Es mentira, ¿eh? No te la creas, ¿eh? No, no, no. Fly, ¿en algún momento te replanteaste por qué 20 años en un lugar? Es que la cadena 3 ya es como mi familia. Es un espacio y un ámbito que es como mi casa. Después de tantos años y siempre ha sido un lugar de trabajo súper bueno, súper, un gran lugar de trabajo. Yo soy una agradecida porque siempre, si uno considera un lugar como un hogar, es porque la ha pasado bien. Y porque aparte me ha desafiado un montón de veces, ¿tenés que hacer esto? No, no sé. Tenés que hacerlo. Bueno. Y hay que hacerlo. Así que es como mi casa. Sí, es como mi casa. Y si uno está en su casa, está súper bien. ¿Tengo unos regalitos para usted? Más todavía. Más todavía. Mirá que le pasé lindo y comí rico. Ya esto es un montón. Regalitos, regalitos, regalitos. Un chequeo integral para tu vehículo de multiservicios Norte y 10 en Norte. Servicio oficial de Bosch en Juan B. Justo al 3300. Unas gafas de sol de Óptica Panorama. Peles Arfield 3467 en Instagram Optica.panorama. Un set de los amigos de Pretty en Instagram PrettyLimón.ar. Un producto de marroquinería de Léxico. Rodríguez del Busto 2995 y Corriente 145 en Instagram. Tienda Léxico. Para que disfrutes en familia un vino de Chacabuco. Chacabuco donde todo empezó. Rosaray te regala productos de su línea de cosméticos más naturales que llegan a nivel celular. En Instagram Rosaray. Y para que disfrutes con quien más quieras de la familia de Bordi. Los amigos de Tutti con Vos te regalan un mix de delicatessen para que disfrutes en Instagram Tutti con Vos. Creo que es un montón. No, no, está bien, pero lo agradezco de corazón. Me da la sida. Ha sido un placer. Gracias por la charla, gracias por las compañías. Gracias por eso, gracias por la tarde. Gracias porque no sos la única que no cortó el cordón. Me encanta. Vamos todavía. No importan las distancias. Brindo por más pelados también. Sí. Pero brindo también por seguir haciendo lo que más nos gusta en el lugar, donde sea, a la hora que sea, en el rubro que más amamos. Y quiero yo sumarme al agradecimiento de los oyentes. Porque si hay una profesión como esta, necesita de un interlocutor que a veces interactúa o no, pero que está ahí. Así que los oyentes hacen posible que uno pueda hacer lo que hace. Así que sumo a ese brindis. Gracias, Lá. Muchísimas gracias. Gracias. Buena vida. Gracias a todos. De esta forma hemos llegado al final de otra emisión de nuestro programa. Te espero el próximo sábado para que juntos tengamos un mano a mano a través de la pantalla de Canal 12 en la señal 135 de DirecTV. Muchas gracias por acompañarnos. Chacabuco, donde todo empezó. Chacabuco. 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 Chacabuco.